El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela Omalea simpala Omatelano de zamba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!